I am here as you are, here as you are me and we are all together Top 5 momentos Número 1 Bob Esponja montando motocicleta a favor Número 4 cocodrilo explotando Número 3 coronel Whatsapp Número 2 se convirtió en una motocicleta a favor Número 1 es una rana sentada frente a la casa mientras disfruta de